Hola amigos de Tu Perfil, bienvenidos una vez más al programa. Estamos en el mes de diciembre, a pocos días de poder celebrar las fiestas de Navidad y de fin de año. Y estoy segura que más de uno de los que nos están viendo han tenido una oportunidad de escuchar a nuestros amigos de Voces y Sonidos. Y hoy día tengo el placer de estar con el director artístico, el profesor Elías Karna. Profesor, ¿cómo estás? Bravo, bravo, qué gusto. Le gusta la palma, bravo. Lo escuché ahí. Profesor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Me di un gusto de compartir contigo en esta oportunidad. Bueno, traerte las novedades o informarte o contarte un poquito de lo que es Voces y Sonidos. Hasta ahorita, ¿cuántas presentaciones han tenido, profesor? Este año, gracias a Dios, estamos un poquito cargados. Todos los fines de semana hemos estado en el encendido de árbol de la Municipalidad Provincial, que es el primero. Sí, sí. Este, hasta el profesor ya está perdido en la memoria. El día de ayer hemos estado con un recital de la Universidad. Nosotros también en Educación Cívico. Y bueno, estamos así con la agenda bastante recargada, se puede decir, ¿no? Profesor, comencemos esa entrevista preguntándole, quizás una pregunta que la han hecho un montón de veces, pero creo que es importante mencionarla nuevamente. ¿Cómo empiezan Voces y Sonidos? Mira, ¿qué te cuento? Voces y Sonidos, yo trabajaba en el Colegio Corazón de María, he estado como 15 años de mi vida allá, logrando muchas cosas, triunfos para el colegio a nivel nacional en el coro. Pero por mejoras, este, de profesión, pues decidimos postular a la Universidad Nacional Jorge Basárez, donde actualmente trabajo ahí, y tenemos que dejar el colegio. Entonces las niñas que conformaban ese entonces, junto con los papás, me decían, profesor, ¿cómo va a usted dejar a las niñas? ¿Cómo va a usted dejar ese trabajo que usted había hecho bien? Bueno, es así que, bueno, me animo, le digo, ya pues haremos un grupo aparte. Y es así que el 2003 nace Voces y Sonidos, un 23 de diciembre. ¿Cuántos años ya tiene? 16. 16. ¿Se imaginó en algún momento cuando inició, o sea, cuando le dijo a las mamás, profesor, ¿cómo es imposible que deje a las niñas? Te imaginas. Y llegará a este... Cuando tú nacías. ¡Ay, Dios mío! Casi, casi, un poquito. Pero, qué bueno, esta es la mejor demostración de que si hay fuerza de voluntad entre papás y un profesor que las guías y las niñas, pueden conseguirse cosas como estas, ¿no? Claro, como te digo, son la iniciativa de esos papás de ese entonces. Ya ahorita estamos en la quinta generación, ya. ¡Wow! Y son seis producciones también que han nacido de Voces y Sonidos. Y estamos intentando, pues, darnos a conocer. Todavía estamos con la esperanza, así como Agua Marina, que 25 años demoraron para hacerse famoso, ¿no? Nos falta todavía. Todavía, todavía tiene. ¡Genial! Uno, cuando ve a los niños cantando en el coro, realmente se da cuenta de que es un trabajo profesional. Y yo lo doy desde mi punto de vista porque está cuidado hasta el más minuto detalle. Y yo lo persigo dentro de los vestuarios. ¿Cómo manejan esa parte, profesor? Mira, también los vestuarios hemos tenido en la segunda generación, si mal no me equivoco, una mamá que tenía el talento de diseño, ¿no? Y tenemos varios trajes. Cada producción tiene su propio traje. Mira, fíjate. Y ya se ha conservado ese estilo de lo que es lo andino porque más nos enfocamos en lo que es lo andino. Pero no podemos escapar a la modernidad, pero ese diseño es un poco mezclado, se puede decir, ¿no? Claro. Algo así como, por ejemplo, Damaris llevó a Viña su traje todo estilizado. Claro, claro, claro. Nosotros también algo así. Un estilo de lo andino, con la combinación, ¿no? Sí, lógico, porque siempre yo digo, ¿no? El hombre del Ande baja a la ciudad y se encuentra con el modernismo y no puede escapar a ella. Pero tampoco puede olvidar lo suyo. Y es algo así más o menos el mensaje en cuanto a vestimenta, ¿no? Qué bonito. Hasta el momento en esta quinta generación, ¿cuántos niños chicos habrán pasado? Uy, ¿cuántos chicos? Tengo más detrás de memoria. Uy, son bastantes generaciones. Con decirte que la primera generación te contaba afuera de cámaras que ya tenemos una mamá. Ah, guau. Ya tiene un bebé. O sea, ya han pasado bastante. Sánchez, yo ya estoy viejido también. No tanto, bro. ¿Cuál es la mayor satisfacción que me han traído estos años de trabajo? Creo que la satisfacción es que, mira, por ejemplo, el grupo ha ido avanzando, ¿no? Empezamos con una voz, lógico, explotamos la voz blanca con una sola voz. En el 2010, más o menos, empezó a hacer dos voces, más dos voces hacíamos. Y actualmente los niños saben trabajar a tres voces. O sea, ¿qué te digo? Es la satisfacción que me digo que el grupo sigue consolidando. Pueden cambiar integrantes, pero sigue consolidándose el grupo. Actualmente hay veces muy pocos nos comprenden en el sentido que sí trabajamos profesionalmente. Es más, tenemos un sonidista que nos acompaña a los lugares muy importantes donde hay equipos de alta calidad que tienen que manejar. Y bueno, nosotros para estar contentos. Y brindar el espectáculo que trabajamos, no solamente en el mes de diciembre, sino que trabajamos desde el mes de marzo, abril, estamos empezando. Y no solamente, como digo, nos dedicamos a lo que es Villancico, sino en el mes de agosto hacemos un homenaje a Perú. Ah, ya. ¿Con valses, imagino? Sí, hacemos vals, música andina también, con marco musical en vivo también. O sea, hay voces, sonidos para todo el año. Genial, me parece genial. Algo que también estamos comentando antes de ingresar a cámara, era de que qué bonito que haya un espacio en donde el niño o adolescente que no puede encontrar de repente en el colegio una fuente donde puede explotar su talento, en la escuela lo haga, ¿no? Claro. ¿Ha ocurrido eso de que de repente han venido niños o han aparecido adolescentes? ¿Te cuento una anécdota? Que tengan mucho potencial. A ver, cuéntame. Una anécdota reciente del día de ayer. Terminamos la actuación, muy bien el público, se me acerca a felicitarnos a los niños también. Y en eso se me acerca una chiquita, una chiquita bien simpática, la niña, y me dice, profesor, ¿yo puedo cantar en su grupo? Me dice, claro, le digo, ¿cómo no? Y entonces su dejo era un poco más raro. Y me dice, yo soy venezolana, me digo. Ah, su. Y yo dije, oye, bienvenido, caray, las puertas están abiertas y todo lo demás. Y aprovecharnos, sí, nosotros, para todo el público, especialmente de Tana, después te cuento lo de Arequipa. Ya. Me dicen, profesor, ¿cómo hago para que mi hija llegue a conforme el grupo? Nosotros en el mes de enero, la segunda semana, arrancamos un taller en la cual llevan... ¿En dónde es el taller? El año pasado hemos estado realizándolo en la universidad, Jorge Basada de Roma, conjuntamente con la profesora de Champañá. Pero esta vez todavía no sabemos dónde vamos a hacerlo. Ah, ya, ok, ya muy pronto no sale el taller. Te digo, llevan tres profesores, llevan canto con mi persona, el burro por delante. Este, llevan danza para ver cómo tienen la estresación. La formularidad es completa, ¿no? Y teatro llevan para la actuación y todas esas cosas. Ah, qué interesante, eso último mucho me llama la atención. Son tres profesores, entonces de ese taller escogemos los niños que tienen talento. Muchas veces, a veces no cantan, pero yo ya tengo el oído, el ojo clínico, como dice, va a dar este niño. Tiene potencial. Sí, es el caso de nuestra... Ahorita la vamos a conocer. Ahorita la vamos a presentar. Sí, ella la conocí cuando tenías, ¿cuántos años? Doce. Doce años. Y yo dije, era una niña tímida y todo lo demás. Y yo dije, va a cantar. Oye, canta hermoso. Es una de las mejores que tenemos en el grupo. Ya, en un ratito la vamos a escuchar, no se preocupe. Le quedaba la idea. Sí, sí, la punta de expresión. Qué bueno, profesor. Ahora me dice, este año tienen una presentación ya fuera, fuera del Perú. Cuéntanos eso. Sí, mira, nosotros este año estamos tratando de abarcar primero nuestra ciudad. Queremos ser profetas en nuestra ciudad. Hemos tenido la oportunidad. Ya nos conocen en Arequipa, bastante en Arequipa. Hemos conocido varios años. Nos invitan los, qué te digo, nos ponen todo lo que queramos en Arequipa con tal que quieren que estemos cada año. Y este año, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar este 15, o sea, ya, ya. Así que vamos a transmitirlo en vivo. Ojalá que nos acompañen. Ojalá, ojalá. Sí, en la ciudad de Arica hay un evento navideño que lo hacen a nivel de toda la ciudad. La municipalidad ya, pues, se ha fijado en nosotros. Fíjate que otro país se ha fijado en nosotros y para poder compartir y hermanar esta, como yo digo, la música no tiene fronteras. Los políticos son los que hacen las fronteras. Claro. Y vamos a estar allá el día 15 en un espectáculo masivo y brindando todas nuestras canciones pues al público. El 21 estamos en Arequipa. Ok. Y estamos regresando acá a el 18. Vamos a ir a Vila Vilani. Ah, guau. Es un lugar de la altura que queremos... ¿En Tarata, si no me equivoco? Y no tengo... Ya. Perdóneme, si pertenece a Tarata, creo que sí. Pero por el lado de Palca, si no me equivoco. Ya, ok, ok. A los niños vamos a llevar una Navidad. Nos han invitado ahí y nosotros gustosos y vamos a aprovechar en llevar algo, no solamente el canto a los niños, sino para hacer nuestra obra de bien social. Cada año también el grupo hace obra de bien social. Hemos ido a cantar al hospital a los niños quemados. Ojalá que no haya ningún niño este año. Por favor, tenga mucho en cuenta ese problema de los cohetes y esas cosas. Sí, sí, sí. Siempre ocurre. Hemos ido a la aldea San Pedro donde están los niños abandonados y al hogar geriátrico, ¿no? Al hogar geriátrico. Ok, genial. Sí, y creo que nos sentimos... Esa parte humana que debemos dar lo hacemos en esa oportunidad. Y este año, de repente no vamos a dejarlo a los que siempre hemos ido, pero vamos a ir a los niños de Vila Vilani, ¿no? Ok. Profe, ¿y cómo así nace la iniciativa de iniciar el coro con música navideña? ¿De repente por que se ajustaba el formato o no hay otra...? Ah, como te digo, cuando me exigían los papás, nuestra primera presentación fue en un... Acá en el África, en el África, en el África, había un concurso y habían chicos. Ya. Me dice, profesor, presentémonos y es que nace ahí. Después, ¿cómo se consolida ese nivel con lo que es la Universidad Nacional Jorge Basare? Yo trabajo ahí mediante el área de extensión y proyección. Tengo el grupo musical que es el grupo folclórico. Sí, 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 lo hemos visto también por ahí. Y yo decía, ¿cómo no engranamos eso? Y se logró engranar. Yo conversé con las autoridades para que me permitan trabajar en la universidad. Yo le digo, hacemos extensión y proyección y podemos hacer con niños. ¿Qué mejor con el grupo folclórico? Y eso sí que se ha consolidado. Y la universidad nos apoya donde ensayar. ¿Te imaginas tener un local donde? Sería imposible. Creo que es fundamental lo que es la universidad que se proyecta hacia la comunidad. Y en este caso con el proyecto Voces Sonidos. ¿Actualmente cuántos niños, adolescentes están conformando Voces Sonidos? Por lo general, el promedio está entre 10 y 11 años, ¿no? Pero tenemos la más chiquitita que tiene 7, 8 años ya. Y la mayor que ahorita tiene 17 años. ¡Wow! Definitivamente si hay niños de esa edad es porque también los padres están detrás, ¿no? Sí, son año a año que les gusta. Y a veces yo les digo, ¿cómo siguen las locuras de profesor de Díaz? Ustedes están más locos. No es nada a cambio. No hay dinero a cambio, sino es las ganas de querer llevar ese mensaje de amor, el nacimiento de nuestro Creador, ¿no? A veces me dicen, ¿ustedes son de alguna iglesia? Yo no soy de ninguna iglesia y no interesa eso. Simplemente vivimos el nacimiento de nuestro Creador. Que es necesario recordar eso. Es lo más importante. Y creo que renovar nuestro amor hacia nuestro prójimo. ¿Qué cosas no se hacen? Yo le digo a Don Hecho, ¿no? Mi padre, el alma. Renovar ese... Encontrarse con la familia después del tiempo y todas las cosas. Creo que ese es el mensaje fundamental que nos mueve para hacer Voces y Sonidos. Profesor, en su experiencia ya de 16 años con Voces y Sonidos y su anterior experiencia como músico, ¿cómo ve el desarrollo aquí en nuestra querida región Tacna, la música? Mira, hay veces siempre los artistas nos quejamos, siempre las autoridades no apoyan. Sí, es cierto, ya es un cliché, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, sí. Hay veces es difícil entender. Por ejemplo, en el caso de nosotros manejamos un RAI técnico para las presentaciones. Y ves solamente... Y es entendible que, ¿no? ¿Por qué no te pones cuatro micros y ya, no? No, hay que... Trabajamos para que sea profesionalmente y para que el público que nos vea diga, ¡Ah, qué bonito! No, querido. No, pues hay que trabajarlo profesionalmente. Y ves, nos cuesta entender a todos todavía porque estamos en un subdesarrollo, ¿no? En lo que es la cuestión del arte, de la música. Entiéndase que un pintor plasma en un cuadro... Y ves, no lo entendemos, pero que es entendido y lo sabe. Nosotros plasmamos en un cuadro nuestra música, nuestro sentimiento y vamos a ver si va gustando. Ya tenemos público de alguna forma en el sur. Y bueno, eso es lo que nos motiva. ¿Qué proyectos o a largo o corto plazo tienen para voces y sonidos? Como te manifestaba, ¿no? Sí, a largo plazo creo que siempre conseguiría llegarnos a una antena, como dice, antena caliente, ¿no? De los programas televisivos en Lima. Esa es la idea, darnos a conocer más. Yo sé que ustedes son, por ejemplo, el vehículo más grande que nos apoyan. ¿Cómo no estar conversando contigo de todo esto? Porque eso nos ayuda a darnos a conocer. En este caso ya no solamente es a nivel regional, nacional, sino internacional. Nos están escuchando. Y ojalá les guste Boston y si nos lleven por ahí, ¿no? Yo aquí tengo un sillín. Por aquí lo trajeron en el programa. ¿Cómo hacen las personas para poder conseguir uno de estos? Ya. Nosotros en cada presentación los ofrecemos. Nosotros nos gustaría tener un local, pero todavía somos humildemente. ¿Algún día será? ¿Algún día? ¿Cómo dijo mamá? ¿Cómo es? ¿Algún día, no? Sí. Bueno, en cada presentación que tengamos, especialmente el 23, que nosotros cerramos toda esta gira, el paseo cívico, estamos, el 22, perdón, vamos a estar en el paseo cívico. Los que todavía no nos alcanzan a ver en algún lugar, pues gustoso. También visítenos en el Facebook a Voces, Sonidos, ahí tienen los teléfonos. Sí, sí, sí. Para que puedan preguntarnos alguna cosa o quieran los profesores hacer canciones de nosotros y requieren las pistas, nosotros gustosos, en regalarles las pistas. Ok, perfecto, profesor. Bueno, ahora vamos a presentar a la más chiquita, no, perdón, a la más grande, en edad todo, Lucianita. Vamos a cantarle una canción a todos, a todos ustedes en esta Navidad, que dice Recuerdos de Navidad. Hace poco meditaba en silencio, cuantas noches recordando Navidad, esperaba noche buena junto a papi y mamá, y corrían mis hermanos por la casa. Ha pasado tanto tiempo de aquel día, hoy me encuentro sola y triste y sin mis padres. Notarán mi tristeza, pero alguien me abrazó, he nacido para estar junto a ti. Navidad, Navidad ha llegado, esperanza de aquellos que perdieron. Mi corazón, yo te entrego en este canto, mi corazón, yo te entrego en este canto, porque Dios ha nacido y está aquí, Navidad, Navidad ha llegado, esperanza de aquellos que perdieron. Mi corazón, mi corazón, yo te entrego en este canto, porque Dios ha nacido y está aquí. Aplausos, aplausos. Y ese fue el tema Recuerdos de Navidad, y justo el profesor nos estaba diciendo que esto había, tenía una anécdota, pero cuéntanos la anécdota de esta música. Pero primero te gustó, te llegó al corazón. Aquí, aquí, aquí lo sentí, aquí lo sentí. Mira, rápido, este, como te comentaba fuera de cámaras, este, hay una canción clásica dentro de lo que es, las canciones Navidad, en el cual es, ven a mi casa esta Navidad. Oh, no. ¿Sí o no? Aquí no he hecho llorar. Dios mío, es más si estás fuera de casa, no estás para la familia. Yo dije, ¿cómo no me convierto en Luis Aguilete, ese compositor? Y bueno, estando en el estudio, ya habíamos grabado 11 temas, y yo decía, ¿cómo va a salir una producción con 11 temas? Es impar, ¿no? Lo clásico es que salga en bar. Y entonces, cansado una tarde con el señor de estudio, estaba con la guitarra y, ¿qué hago, señor? Y entonces, ese rato pienso y digo, señor, haz que, haz en mí una canción en la cual que se parezca mucho a lo que es, ven a mi casa, donde la letra llegue, porque nosotros ya somos viejos y nos recordamos cuando éramos niños, cuando con mis hermanos, yo recuerdo que correteaba el día y la noche de Navidad, ¿no? Y parábamos más jugando que otra cosa, porque venía la familia y todo eso, estábamos con carta libre, yo recuerdo. Y es así como sale esta canción, ¿no? Y también un monaje a una de mis fundadoras, que es Crisbert Ormazal, que ahorita debe estar paseando por Europa, pero vive ya en Chile, a ella le hice con mucho cariño ese tema. Y cada integrante que va pasando también voy a hacerle un tema, justamente, Luciana también tiene su tema, bueno. Sí, Luciana tiene una voz muy prestigiosa, ¿no? Sí, Lucianita, es lo que te decía, ¿no? Sí, sí, fue una sorpresa, profe, te estaba contando antes de que ella cantara todo el tema, ¿no? Sí, 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 mira, te cuento, de la primera generación hay un ingeniero de sonido que ya está por terminar, está estudiando en Lima, toda esta rama de lo que es sonidos y todas esas cosas y todas esas cosas, ya está por terminar. Otros conforman foros, cuartetos ya en sus universidades o... y muchos de los niños han participado en programas de la Vozkit, por ejemplo. Ah, claro, claro. Sí, la Vozkit, que es un programa acá de Perú. Ajá. Y, ¿qué te digo? Eso me llena de satisfacción a mí, ¿no? Claro. Ha llegado hasta etapas importantes, pero bueno, esa es la satisfacción que uno tiene, ¿no? Ajá. Bueno, detrás de Voces y Sonidos definitivamente hay un grupo humano que está trabajando, pero también hay personas que apoyan. Sí. Bueno, yo creo que es importante mencionarlo porque todo el trabajo que aparentemente se ve en una presentación, están muchas personas que están detrás, ¿no? Y es bueno mencionarlo. Sí, sí. Yo creo que primero, a los papás. Sí. Los papás son el motor de esto porque están con el tiempo, con los pasajes, con el traje, cambiándole las trencitas, que todo eso creo que es fundamental. Ajá. Y luego también tocamos las puertas a las empresas privadas. Discúlpame que te esto. Sí, sí, sí. Acá, para no olvidarme de alguien. Por ejemplo, a la Genovesa, uno de los empresarios que ha apostado por nosotros, nos está apoyando de alguna forma para poder sacar este, miren, miren, está calientito, está que quema. Así que ya saben, a Revisionas Técnicas Asper Perú, la persona de su gerente que nos ha apoyado también para que se haga este producto. Ok, genial. A Leblat, porque nos han brindado sus instalaciones para poder grabar los videos. A Valeriano Récord, que nos ha grabado el audio. Oh, genial. A la Municipalidad Distrital de Zitajara, porque nos han llevado, y en este presentamos especialmente los tunales de allá. Ay, qué chévere. La Andenería de Tarata, Chayahuaya, con sus Camino Inca, por ejemplo, las Cuevas de Calacala. Toda esa oportunidad nos ha apoyado la Municipalidad de Zitajara. Y no sé si me olvido alguien más, perdónenme, pero gracias a ellos estamos, y gracias especialmente a la Universidad Nacional Jorge Basay de Groma, porque es donde nosotros ensayamos, donde preparamos todo este material, conjuntamente con lo que es el grupo folclórico. Sí, yo que algunas veces he pasado ahí, cuando he estado estudiando en la carrera de comunicaciones, siempre he visto ahí un grupo de niños, jóvenes, practicando, y era muy bonito, ¿no? Y ahora lo tengo usted, profesor, aquí, haciendo la entrevista. Y definitivamente, ojalá que más empresas se sigan sumando a este tipo de apoyos artísticos, que es producto tagneño, que es lo más importante, ¿no? Y obviamente las empresas tagneñas deberían ser los primeros en apostar en este tipo de proyectos que nace aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y nos representan a nivel regional, a nivel nacional, y ahora con este último viaje que no hace para Rica, ni en el internacional, ¿por qué no, no? Sí, ojalá que el programa, pues acompañe los compañeros, vayan a Rica y transmitan en Ok, puede ser, puede ser, es una muy buena opción, profesor. ¿Qué hice, profesor? Vamos a comenzarlo, pero no está descartado. Sí, pues. Ok, profesor, hemos hablado muchas cosas en este tiempo, hasta un tema nos ha regalado, pero ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, ya le dije que tenemos una dinámica con la cual terminar, le voy a decir cinco palabritas, y usted me las responde, nuestras preguntas, pim, pong, es la prueba final de la entrevista, profesor. No vale soplar, por favor, concéntrense. Mira, concéntrense. Comencemos. A ver, vamos. Tacna. Mi ciudad querida. Ok. Música. Mi pasión. Presentaciones. Este, el sueño de un artista. Navidad. El nacimiento de mi Dios. Voy a decir una palabra, dos palabritas, voces y sonidos. Mi segunda familia. Ok, profe, felicidades, paso la prueba. Y la palma, que pasó. Profe, de verdad le agradecemos mucho el tiempo que se ha dado en esa getreada agenda que debe tener en este mes de diciembre, por estar aquí frente a nuestras cámaras, contarnos cómo empezó voces y sonidos, y también habernos regalado este hermoso tema, ojalá, y le deseamos los mejores éxitos de parte de todo el equipo de producción de tu perfil y que todos los proyectos que tiene pensado a futuro se puedan concretar. No, agradecer a todo este equipo maravilloso y que sea, sea, ¿qué digo? Se ha fijado en mi persona, ¿no? Y a través de mi persona, Voces y Sonidos. A todos los amigos de tu perfil, a ti, Mary, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y no se olviden de colaborar con nosotros, con este disco, y anunciarlos. Este 15 estamos en la ciudad de Arica, el 21 estamos en la ciudad de Arequipa, el 22 estamos en un gran recital acá en la ciudad de Tán, en Paseo Cívico, y el 23 estamos cerrando también esta gira acá en la ciudad de Tán. Genial. También, Vilaviria, en el que nos espera el 18, estamos allá con mucho cariño. ¿Qué más? Agradecer a toda tu producción, a ti, Mary, y bueno, esperamos seguir compartiendo y desearte una feliz Navidad. Oh, gracias, por eso. Un placer por el año nuevo y el otro año sea mejor para todos. Genial. Bueno, amigos, nos despedimos, sin antes brindar un agradecimiento a Café Siena, que nos acoge a entrevista tras entrevista, y también a mi amiga Isabel Ramos, que bueno, debe estar muy ejeterada con sus labores, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!